Música Hola yo soy Cris y bienvenidos a mi canal Ya hoy me trajeron 10 cachorros Eran 12 pero me dice la señora que ya murieron 2 Los abandonaron en un rancho de aquí de Pénjamo Que se llama Montebello, creo que me dijeron, si Montebello Y pues bueno ahorita las vamos a bañar Me van a ayudar dos amigas, Dan y Gloria Bueno más que amigas son como dos hermanitas que quiero mucho Y ellas me van a estar ayudando ahorita Y bueno pues mucho que hacer ahorita Y las vamos a acomodar en un lugar para que ellos estén ya con sus cobijitas Y bien calientitos Y ya prepararles la leche junto con las croquetas Y en la cajita de información les dejo mis redes sociales Tanto mi Instagram personal como el de Rescatando Ángeles Y por favor compartan mis videos, suscríbanse Y bueno ya, ya vamos a empezar a bañar esos pequeños Y ya vamos a empezar a rañar esos pequeños Ya terminamos de bañarlos, los secamos, ya unos ya comieron, entonces aquí les dejé la leche con sus croquetitas remojadas. Hay tres más pequeñitos, me imagino que eran dos camadas y estos más pequeñitos todavía no tienen sus dientes. Este ya más grandecito, por ejemplo, ya los más grandes, eso sí, apenas ya tienen sus dientitos. Y miren, ahí están. Ya se despertó. Les voy a seguir grabando más sobre estos cachorritos, todavía de los siete que rescatamos el otro día. Que también les subí un video de ellos. Ya nada más me queda una perrita. Ya saben, a las hembras casi no las quieren, entonces aún no encontramos dueño para esa perrita. Es que ahorita andaría en el patio con otra perrita que tenemos nosotras, que adoptamos también. Y pues bueno, no se pierdan los demás videos para que vean qué pasa con estos pequeños y para que vean sus adopciones. Gracias. 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 Gracias.